Enemies turn to pick. Apoyo primario, apoyo primario. Apoyo primario. Senda lateral, na. Apoyo primario. ¿Quién coche para este? Necesito alguien que juegue core. Creo que este juega de todo. Este juega de cualquier core. Me falta cuatro y medio o HC. Serán estos dos. Este parche es full mechas. Full mechas. Void me echa mucho. Bueno, igual no quería piquear Void. Nyx. La madre no hay. Poch, posición cuatro. Ya, quitaron Chen. Por lo menos en las partidas no hay tantos héroes repetidos como la Liga Mayor más valida. Obvio, pues es parche nuevo. Razor? Puede ser, ¿ah? Razor. Your turn to pick. Mmm, puede ser. Ítens pequeños. Auras. Vanguard. Vanguard. No. Ten seconds remaining. Sí. Sí. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Ya, le achunté. Razor es bueno contra Medusa. Le achunté. Ya, montón, naná. Un poco más fácil. ¡Tanguito! ¡Pango! 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 Ah la mierda, me han metido dos bombas No sé por qué te complicas Ya sigue siendo Dota Ah, mierda Mierda Otra bomba Falcum led o tambores? das Primern can be mid Hahahaha Me can form mid Primern ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La medusa es pura humana! ¡Tienes que nos vaca! ¡Date dies! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Estoy! ¡Nah! ¡No! ¡No! ¡Can! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora si juega off, ahora el off tiene que farmear bastante y armarse y al final del juego va a ser entrar a pelear No, el off pelea y ya Mira la medusa con 600 de vida No es justo huevón, porque a mi me tiene que tocar ese anti me Pero en su partido usted no ha rotado en ningún momento ni ha estado en las peleas de su team Que peleas No ha habido mechas en el juego, ha habido puro abuso Que pelea, oye checa huevón, como voy a pelear con esto, mira 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 El underlord contrae, mira es que mira, les voy a explicar En general ya Las peleas se dan dependiendo tu ventaja o desventaja Nosotros teníamos ventaja en las líneas, si Saqué 6 kills Presioné a la medusa La maté, rompí y toda esa huevada El underlord controla al ember Ni bien tenga atos El ember que sacó contra el atos Ni mierda Que pasa si nosotros peleamos con esta desventaja Ellos ganan Entonces no podemos pelear todo el tiempo Porque el ember no puede pelear Las peleas son cooperativas No simplemente Ah soy inmortal, voy a pelear y ya No, son peleas cooperativas Pero mira P, que es esto O sea, cuando el underlord ya tiene atos Ya controla al ember y el ember no puede jugar Entonces el ember debió haber jugado otra Otra clase de ítems, no Para salir del root del underlord No tiene sentido pelear Si es que alguno de nosotros No está lo suficientemente fuerte O sea, ustedes pueden apreciar Que las mechas Se dan y ya Pero hay más detrás de todas esas peleas No está lo suficientemente fuerte 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 No está lo suficientemente fuerte